Foto de Notimex más allá de su pasión por la pintura, es la lucha por exaltar el trabajo de su gente, su pueblo, las tradiciones y su pasado ancestral, lo que llevará a Joel Merino por cinco países de Europa a plasmar en murales la cultura triqui. Es la segunda vez que hará este recorrido por el viejo continente, pues en 2017 fue invitado por artistas independientes y galerías de arte de esas naciones, sin embargo, los tres meses que estuvo allá no le bastaron para expresar su arte. Sus murales, que horas llenan de color grandes edificios, calles y museos en estados del país como Aaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Baja California, Guanajuato, llegarán a distintas partes de Francia, Bélgica, Suecia, Italia y Alemania. Foto de Notimex, puentes, construcciones que administra el gobierno, muros que dan hacia la calle, edificios y casas habitación gestionadas por los festivales en los que participará, son los espacios donde quedará grabada la cultura triqui. Sin miedo a nada, ni a la discriminación, el joven de 29 años de edad y originario de San Juan Copala, un pueblo y agencia municipal habitado por indígenas triquis, situado en el municipio de Santiago Yuxtelahuaca, Oaxaca, partirá en los próximos días rumbo a París, donde será su primera parada. La idea es promover un México pluricultural, que es habitado por muchas culturas, también compartir e intercambiar formas de expresarnos, ya que también allá en Europa existen pueblos originarios, señaló. Foto de Notimex a través del arte, Joel busca que la gente conozca. ¿Quiénes somos los mexicanos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde somos? ¿Cuál es nuestro origen? Ya que, lamentablemente esto es algo de lo que no se habla en los libros de texto gratuitos, no se habla de pueblos originarios y que aún se sigue resistiendo, conservando tradiciones, usos y costumbres. El viaje no es tan sencillo para Joel, pues aunque algunas organizaciones mexicanas como el colectivo Boardriper y la Asociación de Artesanos Indígenas Triquis Tinuje y AC, lo apoyarán durante su estancia en este lugar, él tendrá que cubrir parte de los gastos.